Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Mira, date cuenta, ve la realidad Ella no te quiere y es la única verdad Yo sé que no es muy fácil, pero no debes de entender Que todo en este mundo tiene su final Ella está con otro, tiene mil, mil cosas que hacer El tiempo contigo ya no puede más volver Momentos destruidos que no puedes componer Y a fin de cuentas debes de entender Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Hey, tranquilo, señor Déjala, tranquila Date por vencido y deja de luchar Busca en otros ojos lo que no supiste amar Yo sé que no es muy fácil, pero debes de entender Que todo en este mundo tiene su final Ay, 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 ay Fueron tus ventanas ciegas Te ocultaban tu persona, las que nunca se rompieron Y ahora sientes el fracaso Y ahora sientes el fracaso Yo sé que no es muy fácil, pero debes de entender Que todo en este mundo tiene su final Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala, tranquila, por favor